Con profundo amor, esta canción guaraní, te canta mi corazón, que quiere ser panambí. A tu boca en flor, llegaremos a lo gentil, libarde tu miel de amor, y así yo podré vivir. Tus ojos cuando me miran dicen te quiero, debe añarte, pero tus labios responden, siempre marapare y cuase. Así vivo yo penando en ti, pensando en borra y cu, ese venturoso día en que tú me brindes tu cunucu. Con profundo amor, esta canción guaraní, te canta mi corazón, que quiere ser panambí. A tu boca en flor, llegaremos a lo gentil, libarde tu miel de amor, y así yo podré vivir. Tus ojos cuando me miran dicen te quiero, debe añarte, pero tus labios responden, siempre marapare y cuase. Así vivo yo penando en ti, pensando en borra y cu, ese venturoso día en que tú me brindes tu cunucu. ¡Gracias por ver el video!